Gracias, señora presidenta. Dos horas de tedioso maltrato a la Cámara con la única voluntad de entrar a los telediarios. Un torrente de datos encarnado en presidente del Gobierno, pero que precisamente no nos da el dato más importante, el que todos queremos conocer, que es el de compatriotas muertos bajo su Gobierno durante esta epidemia. ¿70? ¿75.000? ¿80.000? ¿Cuántos han sido los muertos, señor Sánchez? Ese es el dato que queremos conocer. Por cierto, en un tono el suyo verdaderamente impropio de un presidente del Gobierno, con la mano en el bolsillo le ha faltado el vermú, mientras hacía chistecitos sobre la oposición en mitad del drama que estamos viviendo. Y, además, se ha atrevido a decir que le insultamos cuando ha sido usted el que ha venido aquí a insultar a la oposición. Lunáticos, marcianos, pues lunáticos era como eran definidos los disidentes en la Unión Soviética con la excusa de llevarles a un psiquiátrico o a un gulag. Y no sé si hablamos en esta tribuna de rasgos de psicopatía si usted saldría muy bien parado, señor Sánchez. Porque aún nos acordamos de esa imagen napoleónica de usted hace un año llegando a Barcelona mientras asomaban sus fusiles por el coche que le llevaba a usted. Así que, no, no, otra imagen impropia de un presidente del Gobierno cuando no hay ningún riesgo, cuando no hay una banda terrorista, según usted, cuando ya ETA no existe y a usted le llevan y muestran los subfusiles por la ventanilla en Barcelona. Me pregunta, señor Sánchez, si todos los españoles que emigraron a lo largo del siglo XX de España, que fueron muchos y en distintas épocas, si causaron criminalidad, si causaron conflictos. Pues mire, en su mayoría no causaron criminalidad ni conflictos, porque en su mayoría fueron legalmente, se integraron, trabajaron y crearon riqueza, igual que los inmigrantes ilegales que están hoy en España entre nosotros, codo con codo, trabajando con los españoles y a los que damos la bienvenida y las gracias. Y que, por cierto, están tan preocupados como nosotros con su política desquiciada, de puertas abiertas y de llamada permanente a la inmigración ilegal. Señor Sánchez, parece que le molesta que le llamemos gobierno socialcomunista. Lo dice usted con un tonito, como si nos hubiésemos inventado algo. Si el señor que normalmente se sienta a su lado ha dicho que es comunista, si ahí tienen al secretario general del Partido Comunista, si ustedes pactan con ellos. Pero quizá tenga razón, quizá no debamos llamarle gobierno socialcomunista, quizá debamos decir directamente gobierno social delincuente, porque usted gobierna con un partido de delincuentes. Sí, no se escandalicen ustedes. Un partido que tiene o que ha tenido en sus listas y en su dirección a personas condenadas, no digo investigadas, no digo imputadas, digo condenadas. Condenadas, señor Sánchez, por asesinato, por terrorismo, por atracos de bancos, por fraude a la hacienda pública, por estafa a la seguridad social, por agresiones a policías, por abusos sexuales a una niña de cinco años, por difamación y calumnias a una víctima de asesinato. Y usted, por pura ambición, se ha convertido en el jefe de esa banda de salteadores de camino, señor Sánchez. España está en estado de alarma, pero está en estado de alarma por usted, por su gobierno, por sus pactos, por su desvergüenza, por todos los límites que ustedes están dispuestos a pasar. Usted dirá lo que quiera sobre Bildu, pero usted miente. No tiene nada que ver. Bildu ha apoyado casualmente. Otegi afirma que alcanzar la República Vasca pasa por apoyar los presupuestos del Estado. Otegi acusa al Supremo de intentar desestabilizar al Gobierno. Ahora es su abogado defensor. Dice que el auto del Supremo, para juzgarle, por cierto, por un recurso de Vox, es una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Señor Sánchez, Otegi, que dice que ustedes son el mejor gobierno en ochenta años desde la República. A usted, señor Sánchez, por sus acciones, por su actitud en esta tribuna, por su manera de gobernar, creo que se le puede aplicar el aforismo del poeta Enrique García Máiquez. Hay quien hierra con tanta precisión que parece que está apuntando, señor Sánchez. Y ya que estamos con las felicitaciones navideñas, tampoco navideñas que usted nos ha enviado, en la que nos desea un 2021 cargado de salud, de esperanza y de prosperidad, he de decirle que para que los españoles gocemos de todo esto, usted debería irse. Muchas gracias. 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 Gracias.